El 22 de noviembre a partir de las 7 de la mañana se realizará el Gran Fondo, un evento de ciclismo que cubrirá una extensa ruta desde Guayaquil hasta la localidad de Montañita. Esta iniciativa tiene como objetivo principal completar en una sola jornada una cantidad importante de kilómetros para los amantes del deporte. En nuestro estudio de Quito nos acompaña Juan Alfonso Pérez, él es el organizador de esta carrera, nos acompaña aquí en Enboga. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, feliz de tenerlo por acá. Muchas gracias. Cuéntame por favor, ¿qué es el Gran Fondo? Es un evento ciclístico, Gran Fondo significa en italiano larga distancia, los italianos lo crearon hace muchísimos años ya, y básicamente se trata de lo que dijiste, completar una cantidad importante de kilómetros, que en este caso son 170, que unen a las ciudades de Guayaquil y Montañita en esta versión. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos principales de esta carrera? Algunos, muy importante eso, porque queremos masificar la práctica del ciclismo de ruta aquí en el país, queremos dar a conocer el Ecuador como destino turístico deportivamente, queremos que la gente venza un poquito ese miedo a no poder completar esta cantidad de kilómetros. Muchos ciclistas entrenan 60, 70, 80 kilómetros y cuando se les menciona 170, se asustan un poquito. La idea es que aprendan de su cuerpo, que le enseñen a su cuerpo a rendir un poquito más, que venzan ese miedo. Ya en la primera versión de Santo Domingo de Esmeraldas, tenemos una retroinformación muy importante, gente que no rodaba sino 60, 70, 80 kilómetros, completaron 180 kilómetros en esa versión y están gratamente sorprendidos con lo que ellos mismos pueden hacer. Claro que sí, porque así se puede, ¿no? Así es. Tenemos entendido que el Gran Fondo pasará por varias localidades de la provincia, ¿cuáles serán estas localidades? Si me puede comentar. Claro que sí, salimos de Guayaquil, la avenida Carlos Gullaro Semena, avenida del Bombero, cogemos vía la costa, pasamos por Chongón, Cerecita, Progreso, Zapotal, cogemos del desvío a San Pablo, ahí inicia la Ruta del Sol, pasamos por Monteverde, las localidades de Simón Bolívar, Valdivia, se me olvidan, la verdad no sé muchas de ahí, pero llegamos a Manglar Alto y finalmente a Montañita. Bueno, esta carrera también ha contado con el apoyo de la empresa privada, que es muy importante también, para la realización de la misma. Por supuesto que sí, aprovecho para agradecer aquí a Seguros de Quinoxial, Creps y Waffles, Cicla, nos han dado su apoyo, han creído en este proyecto, están muy contentos con los resultados y esperamos en el corto plazo poder seguir contando con ellos como auspiciantes. Bueno, Alfonso, hábleme un poquito, por favor, de las categorías. Hay varias categorías, tienen que inscribirse a través de la página web www.cicla.net o a través del Facebook de cicla.net también, y hemos categorizado prácticamente desde los 16 años, se puede participar, no menos por la distancia, pero tenemos la categoría Elite Sub-23, tenemos la categoría Master A de 30 a 40, Master B de 40 a 50, Master C de 50 en adelante, tenemos categorías Damas Sub-30 y Sobre-30, y tenemos obviamente la categoría Montañeros o Gran Turismo, que también nos han demostrado su interés en participar en este tipo de eventos. Bueno, Alfonso, a pesar de no ser una competencia, conocemos que tendrá una premiación especial, yo quisiera saber cuál es el juzgamiento, cuál será el juzgamiento en este evento. Así es, queremos de alguna manera retribuir el gran esfuerzo que hacen los ciclistas por estar en este tipo de eventos, no solo físico, también a veces económico, hay que pagar un hotel, hay que pagar una inscripción, hay que llevar en muchos casos acompañantes, se unen. Entonces, nuestros auspiciantes nos han donado una serie de premios, que serán repartidos entre los primeros lugares, pero también a gente que hace un esfuerzo especial. Tenemos la medición electrónica por chips en varios puntos del trayecto, y finalmente tenemos, eso nos da los segmentos, los tiempos parciales y también un tiempo total. Se premiarán a los tres primeros de cada categoría que lleguen. Hay dos puntos de abasto, uno en Progreso y uno en San Pablo, en los cuales no es obligatorio parar, sin embargo, se lo puede hacer. Esto, en ningún caso le resta tiempo, hay que tratar de hacer la parada en el menor tiempo posible. Claro. Bueno, ¿y cuándo se realizará la premiación y cuáles serán los premios? Bueno, muy importante. El día viernes 21, primeramente, se entregarán los chips en el local de Cicla, ahí en Aventura Plaza, en Guayaquil, a partir de las 2 de la tarde. La premiación se realizará en la llegada, en Montañita, que va a ser en el estacionamiento que hay al ingreso de Montañita. Ahí habrá un arco, ahí estará puesto la llegada, habrá una medición electrónica de chips, habrán las carpas de los diferentes auspiciantes y eso. Por ejemplo, tenemos de seguros de equinoxial algunos premios de seguros para hogar. Tenemos órdenes de compra de Cicla, de Tecnociclo, tenemos órdenes de compra de My Flower, de Búfalo, que con eso de alguna manera se motiva a los ganadores. Bueno, ¿y cómo pueden hacer las personas para inscribirse si alguien nos está viendo y quiere formar parte del Gran Fondo? Sí, aprovecho una invitación a la ciudad de Guayaquil y a todos los televidentes que de alguna manera conocen o saben de este deporte o de alguien que lo pueda hacer. Pásenle el dato, se lo puede hacer a través de la página www.cicla.net, ahí va a haber un link, primero toda la información del evento y luego un link a www.1spro. En 1spro se viene información básica, de esa manera nosotros podemos categorizar, saber la edad que tiene y le ponemos en la categoría correspondiente. Adicionalmente nos da información básica, en caso de algún accidente nosotros tenemos y notificamos a seguros de equinoxial para que sea prontamente atendido y cubierto con la respectiva póliza. Gracias por acompañarnos esta tarde, Juan Alfonso. Y bueno, la invitación está para el 22 de noviembre, ¿correcto? Así es, por favor, las inscripciones son hasta este miércoles y probablemente tengamos inscripciones de última hora, si todavía nos quedan cupos, el viernes en el local de Cicla. Gracias María Antonieta, gracias de Artelerama. Gracias, gracias a usted por acompañarnos esta tarde y por informarnos de esta gran iniciativa, así que le vaya muy bien. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es, en la sección en boga, no solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. También pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es. ¡Gracias!